¡Hey amigos de MVM Deportes y de Panteras del Valle! Pues bueno, continuamos en este programa. Muchísimas gracias por su preferencia. Y recuerden, el teléfono del estudio está completamente a su disposición. Y sobre todo, por si usted ha visto al señor Celerino Brioso, hable usted al 205-6300. Usted también nos puede contactar en el Facebook. Aparecemos como MVM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como GustavoMVM. El mío es NayeliMVM. También nos localizan como arrobaMVM Deportes. Y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com y usted puede seguir toda la programación. Y recuerde de la repetición, si no le dio tiempo de vernos en vivo a las 7 de la noche, pues bueno, nos puede ver un poquito más nochecita a las 12 y media. Y al siguiente día, bien temprano, Gustavo, estamos con toda la información deportiva. Es correcto, así es que, bueno, ahí tenemos ya las repeticiones como tal. Y en vivo para todos ustedes, hoy miércoles de Panteras del Valle. Pero, ¿qué te parece, Nayeli, si continuamos con nuestra información deportiva? Y fíjate que el Ferrari amarillo busca su título, pues, en la final de la CONCACAF. Así es, señores, América busca el título de la Liga Campeones de la CONCACAF ante el equipo sorpresa del torneo El Impact de Montreal, que busca hacer historia y convertirse en el primer equipo de la MLS que gana este trofeo. Las Águilas del América llegan a este encuentro con muchas dudas en su accionar, ya que su rendimiento no ha sido el esperado por la afición ni por la directiva del club. Los de Coapa no contarán con su referente Rubén Zambuesa, que se resintió de una lesión y no podrá iniciar el encuentro de vuelta. Los Azulcremas vienen de empatar en el Clásico Nacional ante las Chivas Rayadas del Guadalajara en un partido deslucido, donde los dos equipos más populares de México salieron muy precavidos y dispuestos a no perder. En el partido de ida de esta final, las Águilas no aprovecharon su condición de local y apenas pudieron empatar a un gol ante un estadio azteca repleto, que sin embargo no pesó el ánimo del equipo canadiense, que con un buen planteamiento técnico le hicieron partido al campeón del fútbol mexicano. El ganador de esta final obtendrá el derecho de jugar en el Mundial de Clubes, donde se medirá a los campeones de las demás confederaciones del... O sea, no del mundo, del planeta, como dice, no del mundo, del planeta. Ojalá le vaya bien al Ferrari amarillo. Yo no tengo nada contra el Ferrari amarillo, o el bocho amarillo, porque ahorita, ¿qué crees? Dímelo, dímelo. El Ferrari amarillo, pero va perdiendo. Por eso, va perdiendo 0. 1-0. 1-0. Que le eche ganas, ¿no? Pero así como... Él con ese gol ya gana. A ver, me están diciendo que va perdiendo... Va perdiendo 1-0. 1-0. Y tiene que meter 2. Si quedan 2-2, pasa. Ahí está. 3-2 en el global, ¿no? 3-2 en el global. Ahí estamos. Ojalá y los americanistas le estén echando toda la buena vibra. 2-1 en el global, Gustavo. Ay, parece que no sabe, hombre. Es que bárbaro. 2-1 en el global, Gustavo. ¿Cómo ves? Oye, pero así como tenemos noticias... Y eso que tenemos aquí a un americanista, ¿eh? Y ese que nos está diciendo cómo está la situación. Pero bueno, aquí estoy yo para... Es correcto. Para corregirlo. No sabemos. Ay, pues ahí está así como tenemos noticias un poco tristes. También tenemos buenas noticias. Y resulta ser que el día de ayer, pues nada más y nada menos que el equipo de los Guerreros de Oaxaca, pues sigue con su buen paso de local. Y ayer ganaron el primer juego de la serie entre los Leones Yucatán con una pizarra aplastante, aplastadora. 14 carreras por 3. La visita o los visitantes se pusieron al frente de la pizarra en la parte alta de la segunda entrada con cuadrangular solitario de Ricardo Serrano. El ex perico de Puebla sacó a relucir nada más y nada menos que el Madero y sacó, pues el batazo oportuno para dar la ventaja a los Leones. Y los Guerreros de Oaxaca rápidamente respondieron con tres carreras en la parte baja de la cuarta entrada cuando el extranjero, Mike Jacob, conectó cuadrangular de dos carreras. Impresionante el batazo que dio el día de ayer, ¿eh? Así es que también Carlos Rivera conectó doble para enviar a timbrar a la carrera al Pentágono, nada más y nada menos que a Junensky Sánchez al cubano. El equipo de los Guerreros de Oaxaca, pues empezaba como que a tener buenos resultados en los momentos. Y en la parte baja de la quinta entrada, Mike Jacobs respondió una vez más con el vatico en casa llena, conectó imparable doblete, produciendo tres carreras y poniendo la pizarra seis carreras por uno. Y ahí es donde empezó, nada más y nada menos que los buenos batazos de parte del equipo de los Guerreros. Alex González conectó el imparable doblete para impulsar a Mario Valenzuela y a Tim Torres para que anotaran la séptima y octava carrera por su parte el Regio Montano. Eric Rodríguez con elevado sacrificio envió el plato nada más y nada menos que al Oaxacaño Jaime Brenna. Y así colocar una rayita más y poner la pizarra nueve por uno. Enseguida la tribu zapoteca siguió caliente con el bat y Tim Torres conectó solitario cuadrangular. Ya Tim Torres despertó a Nayeli. Así es que pendientes con Tim Torres, Mike Jacobs y Carlos Rivera que están dando un buen resultado en los momentos. Así es que los leones el de ayer no supieron por dónde le cayeron los batazos. Y pensamos por un momento, Nayeli, que el juego se iba a suspender. Sí, por las lluvias. Ajá, por las lluvias. Exactamente. Pero mira, no se suspendió. Y afortunadamente, pues Dios claro, las lluvias y toda esta situación, los rayos que cayeron también. Pues bueno, le dio un fuerte a Guerreros de Oaxaca y afortunadamente, pues ya íbamos poco a poco alientando al aficionado. Ahí está otro resultado más afortunado para el equipo de los Guerreros de Oaxaca. Y bueno, pues esperemos que los Guerreros hoy, en estos momentos, ya están jugando los Guerreros. Así es. ¿Pero por qué te me quedan sin dar un partido? Porque tengo que volver a repetir este tema tan importante. Así es cierto, adelante Nayeli. Sí, claro, que tanto nos importa. Ahí están sus pantallas el señor Celerino Brioso de 82 años. Por última vez se le dio el domingo. Él salía de Pueblo Nuevo hacia el centro. Por favor, si ustedes han visto por esta zona a este señor. El señor está desaparecido desde el domingo. Usted puede marcar el 205-6300. Salió de su casa con un pantalón color verde olivo y una camisa color beige. Y él porta un sombrero color blanco y normalmente camina un poco encorvado. Por favor, comuníquense ya que nosotros y su familia estamos muy preocupados, Gustavo. Es correcto, por favor. Muchísimas gracias. Comuníquense con nosotros. Saludos rápidamente al equipo Tigres en la categoría de 108 años de la Liga Montalbán. ¿Qué creen? Sí. ¿Todos se están desconcentrados? Otra vez, otra vez. ¿Qué creen? Sí. Ya terminó el programa. Muchas gracias, público querido. Nos vemos hasta mañana. Gracias, Gustavo. Igualmente, Daya. Y si no quieres olvidar, nos da a Gutiérrez. Recuerden que el básquetbol es lo máximo. Hasta pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!